Estoy con Carlos Roñoni, el exdirector general del Instituto de Mercado Auropecuario. Atención porque se ha detectado un foco de influencia aviar de alta patogenicidad en el norte de Veraguas. Carlos, bienvenido a Andes Noticias. ¿Y qué se va a hacer? Está controlado este brote y, bueno, no se ha detectado otro caso en el resto del país. Buenos días. Sí, gracias Fernando, buenos días. Bueno, esta es una situación que venimos nosotros, bueno, el Ministerio de Desarrollo Auropecuario monitoreando hace rato. Esta influencia aviar viene, se transmite a través de aves migratorias. Hace algunos meses, el año 2022, vimos que hubo un brote en los Estados Unidos y la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, el MIDA, tomó medidas en cuanto a la prohibición de la importación de productos de pollo y pavo provenientes de los condados en los Estados Unidos y en Canadá que marcaban positivos en esto. El primer caso que se ve es en un pelícano en la República de Panamá. Hasta ahora se están manejando los protocolos sanitarios pertinentes para evitar que esta terrible enfermedad afecte nuestra producción avícola. Esta es una enfermedad que obliga a la cuarentena de las granjas. Sin embargo, hasta este momento, y gracias al trabajo de nuestras autoridades sanitarias, se ha evitado el contagio con aves de corral o aves de producción masiva. Lo que hemos visto es una presencia de la misma en estas aves migratorias, que son precisamente las que cargan el vector de la influencia aviar que ha afectado otras áreas de América, como el caso de Canadá y los Estados Unidos. Este es un trabajo que se hace en conjunto y que Cuarentena también tiene una campaña muy agresiva para concientizar a los panameños y panameñas que vean algún ave con una situación, con los síntomas de la influenza, para que lo reporten de inmediato y así evitar la afectación de la producción nacional. Bueno, otra de las situaciones fue ayer el Consejo de Gabinete aprueba la importación de dos millones de quintales de arroz. Son suficientes para el mercado nacional y, pues por lo que vi, también fue un acuerdo llegado entre todo lo que fue el MIDA y la cadena alimentaria para traer este arroz. Sí, Fernando. Tal como han sido todas las importaciones de los productos sensitivos en la administración del presidente Cortizo, en el caso de la cadena agroalimentaria del arroz, se llevó a un acuerdo hace aproximadamente 10 días en el cual un acuerdo unánime. Es importante resaltar esto por disposiciones de cadena. Las recomendaciones que le hace al Ejecutivo de importar, en este caso, dos millones de quintales de arroz limpio y seco para complementar la producción nacional debe ser por unanimidad. Y así fue en esta cadena, que fue una sesión maratónica de aproximadamente seis horas. Sin embargo, se le da la oportunidad a todos los sectores, al sector importador, al sector comerciante, a los consumidores y, por supuesto, que a los productores de vertir su punto de vista. Lo que hace el gobierno es acatar la recomendación por unanimidad de la cadena, ayer en Consejo de Gabinete, y autorizar estos dos millones de quintales de arroz. El arroz va a ser adquirido, va a ser comprado directamente por los molinos panameños y se negocia a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios de Baisa. Es un procedimiento transparente donde esperamos que hayan varias ofertas y poder traer este arroz para complementar la producción nacional. Con esa importación aprobada unánimemente, se va a cubrir un periodo que hay entre el inicio de la cosecha, que se va a dar entre mediados de agosto y finales de agosto. Se empieza a cosechar el arroz en grandes cantidades en Panamá. Ahora mismo hay aproximadamente seis mil hectáreas que producen arroz en riego y se están cosechando también. Sin embargo, para poder garantizar el abastecimiento del arroz a nivel nacional, la cadena aprobó recomendar la importación de dos millones de quintales de arroz, lo cual va a hacerse a través de los molinos, utilizando el mecanismo de Baisa. Así que con esto vamos a tener arroz suficiente también para los programas que adelanta el Instituto de Mercadeo Agropecuario, como son las agrodistribuidoras, las agroferias y las agrotiendas, para poder seguir llevando arroz a buen precio a los panameños. Bueno, lo importante, ¿las agrotiendas van a funcionar durante los días de carnaval, Carlos? Nosotros estamos evaluando... Bueno, las agrotiendas realmente operan en días hábiles y las ferias también normalmente las operamos en días hábiles, a menos que sea una solicitud especial de algún gobierno local o, por ejemplo, el patronato de alguna de las ferias que estamos celebrando. Este sábado que pasó tuvimos una agroferia en la Feria de la Candelaria, en Bugaba, en Chiriquí. Así que eso va a depender de la programación. En condiciones normales no se abren o se celebran, tampoco se celebran agroferias. Si estamos hablando de días libres. Por el otro lado, comparto y aprovecho la oportunidad para decirte que esta semana estamos haciendo 33 agroferias a nivel nacional, donde llevamos sobre todo el arroz a un precio excelente, que es a 25 centavos la libra. Un arroz que se le compra a los molinos nacionales y se pone a disposición de los que más lo requieren, los que más lo necesitan. Hoy solamente estamos celebrando seis, así que yo los invito a que revisen las redes sociales de Lima para que vean el calendario de agroferias y sobre todo aprovechen los excelentes precios que tenemos a disposición de productos nacionales saludables y sobre todo adquiridos ya sea a la agroindustria o al productor panameño. Así es. Carlos Roñoni, director de Lima, gracias por esta participación. Gracias, Fernando.